Autoridades de Estados Unidos confirmaron que un agente de la migra fue asesinado mientras se encontraba enfrentándose a un grupo de presuntos contrabandistas en las costas de Puerto Rico. En el comunicado que presentó el Departamento de Seguridad Nacional, señalaron que hubo más personas con heridas tras el tiroteo. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, informó que están investigando los hechos ocurridos y confirmó la muerte de la gente que perdió la vida tras la balacera que ocurrió. Por el momento, se desconoce la información de los contrabandistas, la identidad de las personas heridas y el nombre de los posibles responsables. Un agente de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos perdió la vida y otras personas resultaron heridas después de enfrentarse a un grupo de contrabandistas en las costas de Puerto Rico, según indicó USA Today. En los primeros reportes por parte de las autoridades estadounidenses, se destacó que el suceso ocurrió en la madrugada del jueves. Según dijeron las autoridades, son dos agentes los que se encuentran heridos tras el tiroteo que sucedió. Más tarde, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dio a conocer la noticia y confirmó la muerte del hombre que trabajó al servicio de la nación y perdió la vida mientras cumplía con su deber.